¿Qué lindo sería? ¿Qué lindo sería traer de regreso a algo que estén haciendo? ¿Y nos pasamos un día con esa persona? Solamente todo. Soy el carnal y si le cantamos una canción a mi padre. Claro que sí. Mucho cariño para mi padre. Salud. ¿Qué lindo sería traer de regreso a algo que estén haciendo? Así es, pues de él estoy hablando. Aquel señor tan fuerte e inalcanzable. Mi superhéroe, ese hombre indoblegable. Que para mi suerte, por nombre lleva padre. Tú que diste vida entera por mirarme, sonriendo y que no pasara hambre. Tú que has sufrido y luchado bastante para darme todo lo que estuviera a tu alcance. Tú, mi viejo, de verdad te lo agradezco. Tú me enseñaste por dónde caminar. Tus regaños hoy comprendo, era muy chico pa' eso. Hoy lo entendí, papá. Tus regaños hoy comprendo, soy muy viejo. Como quisiera acercarlo en mis brazos y llorar. Y con tu recuerdo. Decirle cuánto lo quiero, cuánto lo amo y lo respeto. Como usted no he de encontrar. Por eso te canto, padre. Y aunque la distancia no separe, en mi sangre tú estás. Sé que no eres expresivo, y aunque no es fácil decirlo. Me enseñaste a madurar, a no irme por lo fácil, y caminar pa' delante, y nunca mirar pa' atrás. Tú, mi viejo, de verdad te lo agradezco. Me enseñaste por dónde caminar. Tus regaños hoy comprendo, era muy chico pa' eso. Hoy lo entendí, papá. Ay, 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 mi viejo. Como quisiera acercatenerlo en mis brazos y llorar. Decirle cuánto lo quiero, cuánto lo amo y lo respeto. Como usted no he de encontrar. Ay, 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 ay